A lo largo del turno nuestros chavales compiten en el 3x3, un torneo muy divertido en el que se hacen equipos mixtos y los chavales tienen la oportunidad de demostrar sus habilidades con el balón. Noches llenas de deporte y diversión en el campus baloncesto de la obra social de UNICAR. Noches llenas de deporte y diversión en el campus baloncesto de la obra social de UNICAR.